Tenemos la masa boscosa más grande de Centroamérica. Eslabón por eslabón, cuidamos el bosque. Sin bosque no hay futuro. Las Baiki es el primer banco de madera certificada en el país que promueve el comercio forestal responsable. De la madera al mueble nosotros tenemos una cadena de valor. Cada eslabón de esta cadena da un valor agregado. Teniendo nosotros al final como resultado, empresas no somos más competitivas. Aquí trabajamos más rápido y más seguro. Trabajamos más a gusto. Ahora las mujeres tenemos más participación. Usted también forma parte de esta cadena de valor. Al momento de comprar un mueble, no me fijo solo en su diseño, sino también que sea madera certificada. Un mueble que respete la naturaleza. Así, hacemos la diferencia. Jeana. ¡Suscríbete al canal!